Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Mike Casas. Quiero invitarlos al primer campeonato internacional de Master y Senior Master que se realizará en la ciudad de Armenia en el mes de octubre, en los días 17, 18 y 19. Queremos invitarlos a todos a que vengan a participar y que hagan gran parte de este gran evento que se va a realizar en Colombia. Los invitamos a todos. Bienvenidos.